El agua vale más que el agua. Porque hoy día a toda la gente que se moviliza se nos aplican tremendas violaciones al derecho de decir lo que pensamos y a expresarnos como queremos. La esperanza de un mundo mejor. ¡Ey! 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 La esperanza de un mundo mejor. 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 Yo creo que para que se dé la interculturalidad tiene que haber previamente el reconocimiento. El reconocimiento y la aceptación del otro. Así tal cual es. Porque este otro tiene su pensamiento filosófico. Tiene su lengua, tiene su cultura, tiene sus ritos, tiene su espiritualidad. Este es el tema de la interculturalidad. Cuando dos pueblos deciden, deciden compartir. Que tenemos un compromiso los docentes de empezar a reflexionar sobre cómo se conforma nuestra sociedad. Y esta sociedad que es tan plural, tan diversa, tan rica, que tenemos que valorar y tenemos que enriquecer y visibilizar. Para que los futuros chicos que van a ser futuros ciudadanos sean más tolerantes, más comprensivos hacia el otro. Pero generalmente siempre la mirada hacia el otro cae en los distintos, los que son raros, los que son desiguales. Se nos presentan que la comunidad de la escuela comenzó a cambiar, se empezó a incrementar la matrícula. Donde llegó un momento que el porcentaje de los alumnos bolivianos era mayor que otros años anteriores. Por supuesto que tuvimos que repensar nuestras prácticas diarias para que esto sea para incluir a todos los alumnos. Respetando desde lo diverso, conociendo y respetando. Porque si había en el barrio mucha, y en los lugares cercanos, discriminación. Por supuesto que en la escuela también. A veces le hacían chistes, pero eran chistes que tenían que ver con la discriminación. Por ejemplo, a los alumnos bolivianos, bolitas. Che, bolita, o vos no jugás conmigo, bolita. O vos no, porque no sos de acá. O no te voy a prestar el fútbol, o no jugás conmigo al fútbol. Y bueno, no podíamos permitir eso. Y bueno, acá estaba en la escuela. Sol era personal único. Con muchas alumnas para alfabetizar. Y me encontré con que, bueno, estas alumnas hablaban quechua. Algunas guaraní, que eran alumnas de Paraguay. Y otras eran de Bolivia, que también hablaban guaraní. Eso me sorprendió. Yo no sabía que en Bolivia se hablaba guaraní. Y bueno, había que aprender a leer y escribir. Y empecé a notar algunos inconvenientes, por ejemplo, con la enseñanza de las vocales. Y empecé a buscar ayuda. En ese tiempo nos empezó a acompañar en la escuela una docente del ICA. Con una figura que era como de apoyo intercultural. Ella era Silvia Vilca. Y hacíamos como un espacio de talla donde se hablaba en quechua. Entonces, así como las alumnas que hablaban quechua aprendían algo en castellano. O aprendían a escribir algunas palabras. El resto de las alumnas también aprendíamos quechua. Raseño aprendía algunas palabras. Y bueno, y se convierte esas clases de lengua en un intercambio. Las alumnas de primer ciclo, que a veces venían solamente con el quechua, bueno, hablaban porque era la lengua que manejaban. Las alumnas de segundo ciclo, que ya tenían como otro trayecto educativo y que habían podido aprender el español, escondían eso. Entonces fue todo un trabajo también de que no sintieran vergüenza. Muchas veces tenía que ver, ellas veían como sus hijos eran tratados a lo mejor en las escuelas primarias comunes, donde les decían no hay que hablar el quechua. Entonces, como que empezaban a ocultar. Costó mucho que se sintieran cómodas de contar sus tradiciones, que se sintieran cómodas de hablar en quechua. Ayudó mucho que mi compañera la saludara en quechua. Se empezaron a sentir cómodas, como que acá se podía hablar, se podía contar. Pero fue también todo un proceso. Y aspiran todos a que sus hijos estudien. O sea, cuando se les prioricieron una tarea, un trabajo muy lindo, un primer grado un día. Y entonces, bueno, qué esperaban o cómo veían a sus hijos. Entonces tenían que hacer a su hijo y hacerlo con, me acuerdo, con lo que... la vestimenta con la profesión que ellos querían o se imaginaban. Entonces, unos decían maestros y lo hacían con el guardapolvo blanco, como ellos tenían la imagen. La mayoría médicos, que querían que sus hijos fueran médicos. Y los otros eran que terminaran la secundaria. En ese espacio, además de aprender a leer y escribir, le dieron aprender también otros saberes, ¿no? Entonces empezamos a participar como escuela de algunas fiestas que eran importantes para los vecinos. Y desde ese año se empezó a organizar, bueno, en agosto la ceremonia de la Pachamama. En junio participábamos del Inti Raimi. Y lo que fue pasando en realidad es que fui aprendiendo un montón yo de mis alumnas de los pueblos originarios. Y bueno, tratando de que las alumnas también tuvieran algo de lo que venían a buscar en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!